La Caldera del Diablo Esta es la prueba de cómo la banda Los Golden tenía azotada a la población del departamento del Huila No perdonaban a ninguna víctima a los violentos atracos que cometían, le sumaban el delito del microtráfico Nuestro periodista Jonathan Gallo tiene esta historia Una investigación de más de un año, días completos de seguimientos en zonas de extremo peligro Y cientos de horas de grabación con cámaras ocultas Son el resumen de este reportaje que muestra el ascenso y la caída de Los Golden Black Una peligrosa banda delincuencial que se apoderó de Neiva en el Huila Y según investigaciones, quería liarse con las FARC Así empezaron Los Golden Black Como un grupo de barrio que vendía sustancias estupefacientes y amenazaba a la comunidad Si escuchaban o observaban a alguien dando información de esa estructura, pues los iban a tener represalios en contra de ellos Para ganar poder a través del miedo, hicieron realidad sus intimidaciones Uno de sus primeros delitos dejó como víctimas a dos personas Un expendedor que los traicionó y un joven menor de edad inocente que pasaba por la zona Ingresó un hombre a comprar las sustancias estupefacientes y el cual fue objeto de una bala perdida y quien falleció Por hechos así, Los Golden Black se volvieron intocables en varios barrios de la Ciudad del Bar Si la policía no hace nada, pues este barrio se nos pudre Tanto Jíbaros ya no respetan cualquier lado de los B1 Que los policías hagan lo que tengan que hacer y defenderse con lo que tengan más a mano Graban a solo los policías pero no graban a los que están tirando las piedras Bárbaro Ya no peleen más Los felicito comandos, así se hace, que respeten No respetan y luego los malos son la fuerza pública La verdad es esa El encontrarlos ahí vendiendo, incluso estar consumiendo, pues delante de los niños, delante de todo lo que estuviera ahí Esto, pues no es nada agradable, ¿no? Esto, pues el también darle explicaciones después de estar de cierta hora E incluso salir del barrio y llegar tarde y sentir que lo amenazaban a uno El líder de los Golden Black era ese hombre, alias Yotas En ese momento recibía el dinero fruto de la venta de narcóticos en varios sectores de la ciudad Aquí evidenciamos como cabecilla principal alias Yotas Quien es el encargado de la coordinación y la planeación de las diferentes actividades delictivas Su nombre real es Carlos Javier González Campo Creció en esos mismos barrios donde luego tomó el poder delincuencial Así lo describen las autoridades Es una persona fría, una persona calculadora, una persona que todos sus movimientos son planeados Alias El Mocho era su mano derecha Estaba a cargo de prestar seguridad en las reuniones y controlar los desplazamientos de las sustancias que comercializaban Cualquier error, robo o trato con la policía debía ser solucionado por El Mocho al estilo de los Golden Black Alianjillo, alias Sancudo, de igual forma alias Pinocho, quienes han los encargados de la comercialización, dosificación Esta era la base principal de los Golden Black y a quienes las autoridades tenían identificados Pero lo que no imaginaban es que la banda que empezó en un pequeño barrio era mucho más grande y peligrosa de lo que creían Se nos hacía algo extraño el hecho de que tres organizaciones criminales dedicadas a azotar y a tener en zozobra la comunidad del municipio de Neiva Pudieran estar vinculadas de alguna manera Las principales pandillas de Neiva se aliaron para cometer todo tipo de delitos a nombre de un solo grupo Unos comercializaban sustancias, otros se encargaban de los robos de vehículos y otros hurtaban en las calles Los rapiños dedicados al hurto, así mismo los chamucos que rendían cuenta a lo que era la organización Los rapiños y los chamucos eran el brazo armado de los Black Gold Estos sujetos salían desde sus guaridas, bajaban hasta el centro y hasta los diferentes barrios aledaños Con armas de fuego y armas blancas, intimidaban a las personas Todas las rentas delincuenciales llegaban a los líderes y ellos pagaban sus nóminas y compraban armas Muchas veces al grupo urbano de las FARC que operaba en esa ciudad, con ese respaldo, obtenían aún más poder Se podría hacer un consolidado, un global de aproximadamente 2 mil millones de pesos El punto de expendio de Golden Black es el que más le dejaba, digamos, la actividad económica Este video fue clave para el desarrollo de la investigación por cuanto a la víctima los identificó Ya que los tuvo a una distancia muy cercana Pero a pesar del poder que los Golden Black había ejercido en toda la ciudad para que no los denunciaran Fue por una misma imprudencia de uno de sus integrantes Que las autoridades descubrió la alianza y a los principales líderes En los barrios habían agentes infiltrados y los delincuentes ni se enteraron Esta confianza que nos da, pues nos deja acercamiento y lograr poder identificar a los diferentes integrantes Este grupo de la Sijín de la Policía Metropolitana durante más de nueve meses Recolectó información, reclutó fuentes, acumuló más de 6 mil horas de grabación Literalmente no dormían, utilizando drones como su gran aliado para observar detalladamente Cómo operaban estas estructuras criminales Determinar quién era el que estaba avisándole a los vendedores cuando llegaba la patrulla de policía O cuando llegaba una persona extraña al sitio Se debía llevar comida a ese sector para poder suministrar esa energía y esa hidratación a los funcionarios Fue muy complicado para ellos buscar un espacio para sobrevolar el drone Porque estaban ubicados en una zona montañosa donde estaban expuestos a serpientes Y al brazo armado de las FARC que colaboraba con los Golden Blacks Los puntos estratégicos para grabar en esa zona boscosa era rodeado de muchísima maleza Fue tan complicado que nos tocó de manera estratégica comenzar a abrir espacio Y tanto como para el tema de control Así fue la operación de captura Más de 200 uniformados de todas las especialidades Más de 20 vehículos 30 motocicletas, camiones y medios tecnológicos Todos con el mismo objetivo Destruir la alianza criminal de los chamucos, los rapiños y los Golden Blacks Y aunque hubo momentos de frustración en las investigaciones por haber perdido el rastro del cabecilla alias Yotas Todo el tiempo de la investigación en cuestiones de cinco días quedaba perdido Porque no teníamos rastro del líder de la organización El temor de la comunidad de Neiva llegó a su fin Con la captura de 20 integrantes de las tres organizaciones Era un reto institucional muy grande Teniendo en cuenta el perfil de estos criminales Realmente día a día estos sujetos hurtaban Lesionaban personas inocentes, ciudadanos inocentes, niños El impacto es positivo en tanto que a esta comunidad se les regresa su tranquilidad Cierra la brecha de desconfianza que puede existir con las autoridades Tendamos nosotros la tranquilidad de que es una policía nacional fortalecida, capaz, articulada Así se acabó por completo la alianza criminal que se quería apoderar de la ciudad de Neiva En el departamento de Lugula, Colombia La Caldera del Diablo Disponible en las principales librerías del país Y en www.testigodirectoeditorial.com www.testigodirectoeditorial.com www.testigodirectoeditorial.com